Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Siempre.net. Mi nombre es Alexander Paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de la plataforma SINAI. Iniciemos. En esta ocasión vamos a hablar de una actualización importante que hemos realizado en la plataforma SINAI sobre las excusas de los estudiantes. En este video tutorial vamos a explicar dos procesos. El primero es cómo registrar una excusa de un estudiante donde yo soy director de grupo o en los grupos donde yo tengo asignación académica de acuerdo a la configuración de la institución. Y también vamos a explicar cómo podemos autorizar una excusa que ha enviado un estudiante o un adquiriente a través de la plataforma. Empecemos. Vamos a ir al menú Seguimiento y vamos a escoger la opción que se llama Excusas. Aquí el sistema nos va a mostrar el listado de las excusas de todos los grupos o del grupo específico que yo selecciono, del periodo, del estudiante que yo selecciono y aquí vemos los diferentes estados que pueden tener una excusa pendiente, autorizada, denegada o rechazada. Y aquí tenemos unas configuraciones. Vamos a revisar las configuraciones en primer lugar. Aquí tenemos unas configuraciones generales y unas configuraciones para estudiantes o adquirientes. En las generales tenemos tres puntos. Pueden autorizar excusas los directores de grupo. Esta opción por defecto está habilitada para que los directores de grupo eventualmente puedan registrar y autorizar excusas de los estudiantes. La otra opción o la otra consulta es ¿Pueden autorizar excusas los docentes? Esta opción no está por defecto habilitada. La institución la puede habilitar. Si está habilitada significa que los docentes que tengan asignación académica en los diferentes grupos podrán registrar y autorizar excusas. Y el tercer parámetro permite que el usuario pueda eliminar sus propios comentarios. En este proceso de excusas, los usuarios, tanto docentes, estudiantes o acudientes y directivos pueden hacer comentarios para una excusa particular. Luego tenemos acá estudiantes o acudientes. Registrar excusas. Esta opción por defecto está habilitada para que los estudiantes o acudientes puedan enviar excusas. Y exigir adjunto. Básicamente obliga a que el acudiente o el estudiante pueda adjuntar un archivo antes de poder enviar la excusa. Si no adjunta el archivo, el sistema no se lo permite. Pero esta opción por defecto no está habilitada. Dependerá de su institución educativa. Sabiendo esto, en primer lugar, vamos a explicar entonces cómo registrar una excusa de un estudiante. Digamos, usted recibió la excusa de manera física y usted la va a registrar en la plataforma. ¿Cómo hacerlo? Primero usted debe seleccionar el grupo. Luego debemos seleccionar el periodo. Para este caso lo vamos a hacer en el cuarto periodo para este ejemplo. Y luego acá voy a tomar el estudiante, por ejemplo, Steven. Y acá tengo el botón que dice nueva. Aquí el sistema me permite hacer la descripción o justificación de la excusa. Acá tenemos el motivo. Vamos a decir, por ejemplo, cita médica. Y acá tenemos la fecha. Supongamos que el usuario va a faltar el día 18 de julio para el ejemplo. Y acá dice toda la jornada. Si el estudiante va a faltar todo el día, dejamos esta opción habilitada. Si el estudiante va a faltar solamente en cierto rango de horas, por ejemplo, de la primera a la tercera hora, lo puedo hacer. Para mi ejemplo le voy a decir toda la jornada, el día 18, y le digo crear. El sistema me dice excusa creada correctamente y le digo continuar. En este momento la excusa ha sido creada. Ahora, a esta excusa le podemos agregar un documento adjunto o podemos adjuntar archivos a la excusa. Este proceso, dependiendo de la configuración de la institución, puede ser obligatorio para que el estudiante pueda enviar la excusa. En este caso, acá tenemos la fecha donde yo puedo agregar más ausencias. Por ejemplo, ya dijimos que en esta excusa el estudiante va a faltar el día 18, pero también podemos decir que el estudiante va a faltar, por ejemplo, el día 19, pero el día 19 no va a faltar todo el día. Es decir, toda la jornada, no, quito esta opción y digo, vea, desde la primera a la segunda hora y le digo agregar ausencia. Es decir que esta excusa tiene dos ausencias, del 18 de julio y el 19 de julio. El 18 de julio es todo el día, toda la jornada, y el viernes 19 de julio es de la primera a la segunda hora. Podemos eliminar o podemos volver a agregar más ausencias. Aquí vamos a juntar un documento para hacer el ejercicio. Le digo seleccionar archivo. La condición es que el archivo no tenga un peso superior a los 10 metros. Le coloco ahí el nombre del archivo y le digo cargar documento. De esta manera el sistema me permite subir documentos. Que pueden ser documentos de Word, PDF, documentos de Excel, imágenes. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a explicar cómo podemos autorizar una excusa. Si volvemos acá a la lista, acá tengo la excusa en estado pendiente. Así llega la excusa cuando el estudiante la envía. Queda en estado pendiente y usted la va a observar de esta manera. Así que vamos a explicar cómo autorizamos la excusa de un estudiante. O por el contrario, cómo la podemos denegar o anular. Si nos damos cuenta que tal vez el estudiante está enviando una excusa falsa. ¿Cierto? Entonces, por eso es que existe la autorización. Para que exista la revisión de la excusa y determinar si es real o no. Para autorizarla, denegarla o anularla. Vamos a ingresar aquí a este botón de la excusa. Aquí me dice por quién fue creada la excusa. El estado que es pendiente. Y acá dice autorización. Acá entonces decimos comentarios u observaciones. Estos comentarios no son obligatorios. Pero yo puedo decir, por ejemplo, excusa autorizada. ¿Sí? Y doy clic en el botón autorizar. Si nos damos cuenta que la excusa es falsa. Entonces le damos denegar o anular. En este caso le vamos a dar clic. Le vamos a dar clic en autorizar. Cuando le damos clic en denegar o anular. El estudiante puede comentar la excusa. Y puede enviar tal vez alguna evidencia. En caso de que se la hayan anulado. Porque me mando evidencia. Por dar un ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos entonces. Que el sistema me ha autorizado ya la excusa. Si damos clic acá. A esta flechita hacia atrás. Ya la excusa no está en estado pendiente. Cuando está pendiente. El sistema tiene un efecto común. Que va y viene. Desaparece. Ahí está como titilando el estado pendiente. Cuando queda autorizada. Queda así de esta manera. ¿Sí? De color verde. Muy bien. Aquí hemos explicado entonces. Cómo se registra una excusa. Y cómo podemos autorizar. Esto es todo por el momento. Esperamos que este video. Haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Y si te gustó. No olvides darle like. Muchas gracias.